Somos AN Producciones, trabajando para ti. 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 Das Keeper Saatora! Somos AN Producciones, trabajando para ti. ¡Cuál! ¡Vamos! ¡Santa unidad! Ahí está ¡Los papás! ¡Muerte, vecinos! ¡Cuantado! ¡Los de enero! ¡Vamos! 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 Un abrazo hacia el cielo, las palabras que nos ha dejado para todos. Quiero empezar agradeciendo a Dios por darnos salud, darnos la vida para poder seguir adelante. Quiero agradecer a todos ustedes, chicos de enero, que hoy defienden los colores de esta gran institución. Pero también quiero agradecer a todos aquellos que en su momento defendieron como es nuestra gran compañía. A todos ellos también mi agradecimiento. Y que siempre sigamos así, unidos, como siempre lo he dicho, nosotros somos una gran familia. Sean buenos muchachos, sean buenos hijos y buenos profesionales también. Porque en Huaylas es algo que yo sé que transmite, transmite mucho. Pero yo sé que cada uno de ustedes tiene otras miras. Que Huaylas sea parte de, parte de su vida también de ustedes. Y espero siempre tenerlos acá, siempre, sean dos de enero, toda la vida. Con Andrés González Aguilar. Y la Orquesta Papá Super Excelencia, una fanfarria, maestros, como debe ser. Y yo sé que nos está ahí, con ese corazón, para don Andrés González Aguilar. Ven a esa fanfarria, maestros. ¡Gracias!